¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un video más, claro que sí. Vamos a estar en esta oportunidad viendo todos los desafíos que ya los he desbloqueado, ¿ok? Todos los objetivos, por mí mejor dicho. Entonces vamos a ver qué nomás obtuvimos, qué nomás sale de aquí pues ventajoso, qué de pronto no sale tan ventajoso. Todo eso lo vamos a analizar el día de hoy en este video. Así que pues metemos la intro y arrancamos con este video. ¡Vamos allá! Bien chicos, como pueden ver pues vamos a ir directamente a los objetivos premium, ¿ok? Vamos a ir a objetivos. Vamos a revisar porque todo ya está prácticamente desbloqueado, ¿no? Tenemos los objetivos regulares, ya está finalizado como pueden ver acá. Aquí puedes ver, ¿no? El objetivo regular está completado, perfectísimo. También tenemos los objetivos semanal, ese de ahí pues todo el mundo puede hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Es rapidísimo, puede hacerlo creo que en un día o dos. Es rápido, súper rápido, ¿no? Luego tenemos los objetivos recontra premium, el value y el special, ¿no? El value también, ya lo tenemos finalizado como pueden ver aquí está value completado. Y además tenemos el special, ¿no? El objetivo premium special que también está completado. Si tú me preguntas, ¿se cargan? ¿Cuál es el más difícil de completar? Este, el special. Es impresionante, es un montón de horas que le tienes que dedicar al videojuego sí o sí. Yo prácticamente me puse a jugar mucho el fin de semana y pude desbloquear muchas de las recompensas que te da pues el juego en esta oportunidad con estos objetivos premium, ¿no? Pero vamos a ir revisando desde el, pues digamos, menos impresionante al más impresionante o al más importante, ¿no? Revisamos primero los objetivos semanales que eso pues sin ningún problema, como te dije hace un momento, los reclamas, ¿no? Tienes que jugar dos partidos de eventos de tour contra la IA, victorias contra la IA, una victoria. Cuatro goles contra la IA en eventos de tour, ¿no? Para que la gente no se confunda, un evento de tour es esto que vas a ver a continuación. Nos vamos pues a partido, equipo ideal y acá vamos a ver que en estos eventos, ¿ok? Tenemos pues esto de aquí, ¿no? Entonces como puedes ver aquí en el centro dice evento de tour. Estos que te dicen que son eventos de tour son contra la IA, tú los juegas y si ya ganas recompensas de este desafío, por así decirlo. Porque mira, que ya tiene un visto verde ahí arriba, tú puedes seguir rejugándolo y rejugándolo para seguir desbloqueando desafíos en los objetivos, tanto premium como regulares o como los que tú quieras, ¿ok? Ojito, eso es el evento de tour. Luego tenemos jugar partidos en eventos de desafío del equipo ideal. Ya te voy a mostrar cuáles son esos. Tenemos dos aquí, uno más acá, hay que hacer una victoria en esos eventos. En eventos de desafío también cuatro goles y pues, oye, eso de ahí también tienes que lograrlo. ¿Dónde lo haces? Entonces, asimismo, nos dirigimos pues a partidos donde dice equipo ideal, ¿ok? Y acá nos dirigimos a eventos, perfectísimo. Y tenemos que buscar donde diga pues eventos de desafío, ¿no? Si te das cuenta, el primero de acá dice pues evento de tour. También serviría para desbloquear los anteriores objetivos que te mencioné. Pero bueno, el que estamos enfocados ahorita es en el evento de desafío. El de aquí también tiene un visto verde, ustedes no lo pueden ver porque está en mi cámara. Pero si ya completaste este desafío y está en visto verde, puedes seguir jugándolo y rejugándolo para tener la finalidad de desbloquear los objetivos premium. Y bueno, básicamente eso es pues con los partidos, ¿no? En estos objetivos semanales. Y acá te regalan y Football Points facilitos, llevando a cabo una progresión del jugador. Que eso todo el mundo ya creo que lo sabe, ¿no? Se va a mi equipo, después un jugador, le levelea el nivel de entrenamiento y le sube pues a la progresión del jugador. Ya sea el nivel de estilo de juego o sus habilidades, ¿no? Y acá también tenemos el llevar a cabo entrenamiento de nivel con un jugador. Entonces es facilito, eso ahí tienes que llevar a un nivel de entrenamiento y ya está. Facilito y la progresión y tienes los 100 Football Points. Ahora pasamos a objetivos regulares, que estos aquí son gratuitos, ¿ok? Y hay un montón de cosas por hacer. Acá en cambio suman partidos en la Liga de Fútbol. Hay que lograr en total 14 partidos en la Liga de Fútbol, 5 goles en la Liga de Fútbol, 5 partidos en eventos de desafío, que ya vimos cuáles eran, dónde eran, ¿no? Un partido de la Liga de Fútbol, te dan este contrato nominativo. Y bueno, hacer goles en la Liga de Fútbol. Habrá que hacer 10 goles en la Liga de Fútbol para desbloquear todos los Game Points. Jugar contra la IA en eventos de tour, 5 partidos. Haces el truco este de hacer un gol y te regresas para atrás y juegas esos 5 partidos. Y te dan este contrato nominativo de 5 estrellas gratuito. Jugar 4 partidos en eventos de tour. O sea, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas, hermano. O sea, hay que jugar más, muchos partidos. Bueno, pues como puedes ver, hay que jugar contra la IA muchas veces. O sea, aquí hay 4, acá también hay 3 más, ya van 7. Acá pues hay que jugar 2 más, ya van 9. O sea, hay que jugar un partido más y te dan un evento, perdón, un contrato nominativo de 2 estrellas. Hay que hacer goles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas por hacer, la verdad es que muchas cosas por hacer contra la IA, contra un jugador en eventos de desafío y contra un jugador en la Liga de Fútbol. O sea, hay muchas cosas por hacer en este objetivo regular. Este objetivo regular te da muchísimos, muchísimos premios, mucha recompensa. Y ahora nos dirigimos a los objetivos premium, que son value, vamos a verlo. Ya sabemos qué es lo que viene, pero bueno, aquí lo vamos a ver, aquí lo desbloqueas totalmente. Hay que hacer muchos goles, hay que jugar muchos partidos contra la IA, contra otro jugador en Worldwide Club, o bueno, en eventos de desafío. Y hay que jugar en muchos partidos también en la Fútbol League. O sea, son algunas cosas que hay que hacer, muchas cosas que hay que hacer, la verdad, para desbloquear todo esto. Y oye, la verdad es que te toma mucho tiempo. Si te tomaba mucho tiempo hacerlo en value, en special ni te cuento. En special, mira nada más todo lo que hay que hacer. Es que es una completa locura. Hay que hacer muchísimos goles. Mira nada más 30 goles en la Liga de Fútbol. O sea, mira, 40 goles en eventos de desafío. 50, perdón, 50 goles, no lo había visto. 50 goles, mira, 40 goles. No, 50 goles también en la Liga de Fútbol. O sea, son muchos partidos por jugar. Mira, partidos 35, en la Liga de Fútbol 35 también. Son muchísimas cosas por hacer en este special. Ojito, que por ejemplo, si tú completas estos 30 partidos de desafío en eventos de tour, perdón, y tú tienes que también, tienes, qué sé yo, 15 partidos en value que desbloquear, ya te los cuentan, ¿no? O sea, van de la mano, digámoslo así. Tú juegas 15 partidos, desbloqueas un objetivo en value, pero también te contabilizan esos 15 para ir luego después desbloquear en special con 15 partidos más, ¿no? Que te quede claro eso. No hay que jugar 30 partidos aquí y 15 partidos en el value, no. Se va sumando todo en un conjunto. Entonces, la verdad es que es una ventaja esto, pues sí. Puede decirse que sí, porque me dan muchos game points, me dan muchos objetos de entrenamiento y me dan, pues, muchos contratos nominativos. La desventaja, en teoría, sería, pues, que tienes que estar pegado prácticamente al sillón para jugar y desbloquear todo esto. Otra desventaja es que es muy repetitivo. Pero esto de jugar partidos contra la guía, jugar contra otro jugador en eventos desafíos y jugar contra otro jugador en el eFootball League y marcar goles en todos esos desafíos y eventos, ya lo veníamos haciendo todos los días, ¿no? Solo que ahora lo premian. Ahora lo premian y eso, pues, de cierta manera es una desventaja por lo repetitivo. De ahí, porque te ganes todo esto, obviamente es una ventaja muy grande. Tuve que cambiar la cámara porque no se veía, pues, los game points, los eFootball coins, los eFootball points y los contratos nominativos. A lo que quiero llegar es que, mira, yo tenía prácticamente, a ver, un millón de GPs casi y me compré al director técnico Club. Entonces, eso me costó 480 mil GPs. Pero comencé a seguir desbloqueando más objetos en los objetivos, más desafíos en los objetos premium y ya llegué casi a 900 mil GPs. Bueno, me faltan 40 mil GPs, pero prácticamente es nada, ¿no? Entonces, ¿es muy rentable estos objetivos premium? Sí, son muy rentables, la verdad. Desde mi punto de vista, sí. Mira también que te retornan 500 eFootball coins si tú compras tanto el value como el special, ¿ok? Te retornan 500 eFootball coins. Y, bueno, muchos contratos nominativos. Muchos contratos nominativos. Yo ya hice un video anteriormente sobre este equipo, ¿no? Este equipo consta, pues, de Lewandowski, de Modric, de Joao Cancelo y de Rizze, mis 4 jugadores con contrato nominativo de 5 estrellas, ¿ok? Solamente Rizze los saqué gratuito. Los otros 3 los saqué de los objetivos premium, que, pues, de teoría no son gratuitos, pero, oye, es muy rentable. Mira a estos jugadores que saqué, ¿no? Los demás también, por ejemplo, Bowen y Pulisic son sacados de los objetivos tanto value como special. Y los demás, pues, sí los conseguí jugando al juego, ¿no? Bueno, estos contratos nominativos de 4 estrellas también se coinciden en los objetivos tanto value como special. Y los de 3 estrellas sí te los ha regalado Konami de vez en cuando, ¿no? Los de 2 estrellas ni qué decir, Konami te los regala a cada rato. Y, bueno, aquí puedes ver este equipo que he formado solamente con contrato nominativo y me ha encantado. Me ha encantado. Prácticamente lo he hecho por 1500 eFootball coins. Y es que eso no es todo, ¿no? Si nos vamos acá, por ejemplo, qué sé yo, vámonos con Salah, a este jugador me parece que sí se lo puede rebeliar, por supuesto que sí. Vamos a ver los niveles de entrenamiento que tengo. Tengo 12 objetos del nivel de experiencia de 10.000 para entrenar a Salah. Tengo 44 de 4.000, 41 de 1.000 y, bueno, tenía como 3 de 100 pero ya lo gasté. Entonces, vamos a hacer una locura aquí. Ahí está, Salah ha subido al nivel 6. He gastado muchos entrenamientos aquí. Le realizamos el entrenamiento, por supuesto que sí. Tenemos a Salah, por supuesto que sí, entrenado al máximo. De hecho, vamos a hacerle la progresión del jugador rápidamente. No le voy a subir absolutamente nada aquí. Para mí está perfecto. Tiene 70 de juego de posición, 80 de contraataques rápidos. Y los demás, pues, como que no me importe mucho, pero son los que más uso yo. Entonces, no vamos a estadística del jugador. Yo suelo poner sugerencia y ahí voy tanteando qué le puedo quitar y qué le puedo poner. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Perfecto, así lo voy a dejar. Ustedes no pueden ver, es más, lo voy a poner por acá. Para que ustedes vean que sube de 93 a 96, como puedes ver. O sea, impresionante. Impresionante este jugador. Entonces, lo he puesto así. Le he subido 3 a tiros, 1 a pases, 1 a dribles, 3 a destreza, ¿ok? 2 a fuerza del tren interior, para que tenga un poquito más de resistencia y no lo tumben así nomás. Y listo, lo entrenamos. Perfecto. Entonces, así quedaría, pues, Salah 96. Y ya por último, aquí lo tengo de recambio a Salah. Entonces, lo voy a poner aquí para ver a cuánto se le sube a Salah. Llega hasta 97 con Klopp. O sea, una máquina. Una completa máquina. Entonces, yo por aquí lo voy dejando. La verdad es que vale la pena, es rentable, sí. Voy a entrenar a un montón de jugadores con todos esos objetos de entrenamiento que he sacado. Y nada, pues, si tú me preguntas. Secardi, ¿me recomiendas comprarme el objetivo Premium Special y el Value? Yo diría que sí. Aunque son un poquito caros. Pero, oye, valdría la pena. Por 15 dólares te devuelven 500 coins. Prácticamente estarías gastando casi 10 dólares nomás, ¿no? Y tendrías todo esto que ves aquí. Estos jugadores, sus entrenamientos al máximo. Y fuz, una locura, una locura. Yo por acá lo voy dejando. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas respecto a todo esto que te he mostrado? Nos vemos en otro video. Adiós. Dale like, dale like, dale like.